Comienza la categoría con los ejemplares por orden de edad. Comienza la categoría. 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 ¡Arián! 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 ¡Arián, marido! ¡Vamos, niño! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muéstralo, muéstralo! Es larga, la línea inferior es correcta, pisa correcto y en el movimiento es un perro que es fluido y presenta muy buena potencia y muy buen avance. Sus relaciones proporcionales son absolutamente correctas. En primer lugar, calificación de muy prometedor. En el segundo lugar encontramos un macho al que llamé tercero, pero es un perro que convence muchísimo en la fase del movimiento. Es un perro que es mediano, muy típico y expresivo, muy bien pigmentado, con muy buenas proporciones. Es un perro que tiene una cruz alta, su dorso es recto y presenta un muy buen funcionamiento. La grupa es de buena colocación. Adelante está bien angulado. Debería tener un poco mejor la inclinación del número, su línea inferior es correcta, atrás pisa absolutamente correcto. Y una cosa que me sorprende mucho en este ejemplar es la calidad del movimiento. Permanentemente el perro se ve fluido en todo su andar y es un perro también muy alegre. Para mí es la primera vez que lo veo, también veo a este muchacho que tiene mucho futuro. Quiero felicitarlo y le pido un aplauso por favor para este muchacho. Muchas felicitaciones. En segundo lugar, calificación de muy prometedor. En tercer lugar, tenemos al ejemplar número 605. Es un ejemplar grande, fuerte, muy típico y expresivo, muy masculino, con muy buenas proporciones. El perro tiene una cruz alta, su dorso desciende ligeramente, la grupa tiene muy buen largo y colocación. Adelante está bien angulado, su línea inferior es correcta, sus angulaciones posteriores está marcadamente angulado. Es un perro que lo llamé en segunda colocación por su tipicidad. Es un perro que presenta muy buena tipicidad, su desarrollo es muy bueno. Desafortunadamente en unas partes de la evaluación de movimiento empezó a apoyarse un poco sobre el tren anterior y pierde eficiencia durante su fase de movimiento. Calificación de muy prometedor. En el cuarto lugar tenemos al ejemplar número 607. Un ejemplar también muy masculino, con muy buen color y pigmentación. El perro tiene una muy buena altura de cruz, el dorso es recto, la grupa es caída. En este caso tengo que decir que el perro en la parte del movimiento tiende a alargarse ligeramente. Y la relación de alto quisiera que fuera mejor. Los radios fueron un poco más largos porque el perro en la medida en que va caminando se ve ligeramente profundo y eso hace que el perro marque un poco la línea superior y su cruz descienda mientras está en el movimiento. Sin embargo es un muy buen ejemplar, hay que darle la oportunidad para que termine su desarrollo. En cuarto lugar, calificación de muy prometedor. En el quinto lugar tenemos al ejemplar número 606. Es un ejemplar típico, con muy buenas proporciones, seco y firme, huesos largos, cruz alta. La grupa es corta y caída. Aquí el perro ya tiene un funcionamiento diferente en el movimiento porque el perro todo prácticamente durante el movimiento estuvo en camello y se apoyaba muchísimo en el tren anterior, siempre bajando su cabeza. Sin embargo presenta buenos movimientos, calificación de muy prometedor. Y en el sexto lugar tenemos al ejemplar número 603. Un ejemplar que para la categoría ya es muy grande. Ya es muy grande, es típico, tiene unas proporciones un poco más cuadradas que los demás ejemplares. Su cruz es normal, el perro tiende a partirse un poco en el tren anterior, en su línea superior, perdón. Está bien balanceado, su número debería ser un poquito más inclinado. Pero ya en el movimiento el perro tiende a perder mucha potencia debido a que la línea superior no es correcta. Sin embargo le doy calificación de muy prometedor y deseo que el perro no siga creciendo más. Porque como va, lo estoy viendo bastante grande. Sin embargo, muy prometedor se hizo lugar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.